¿Esa es amiga tuya o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacemos? Vamos a ayudarlo ¡Súbete! ¿Eso? ¡Pero por la puerta, gilipote! ¿Pero qué haces? Chicos, está aquí el zombi ¡Ostras! Pedro, tenemos que irnos Tienes munición, ¿no? ¡Madre mía! ¡Ya me ha puesto! ¡Soltadlo! ¡Soltadlo! ¡No, joder! ¡Ey, chaval! ¿Qué haces aquí? ¡Mis dominios! ¿Tus dominios? Sí, es que estos caminos... ¿Tienes una palanca o algo así por ahí? Sí, tengo un par de cosillas Un segundo que pilla la cámara ¿Anda por allí? Sí, allí en el castillo este ¿Castillo? Sí ¡Ay, lo tienes vallado! ¡Hombre! ¿Y es segura esta zona? La he asegurado yo que esperas ¿Y qué hacías tú por aquí? Pues nada, sobrevivir se podría decir ¿Esa es amiga tuya o qué? Eh, no, la verdad es que no ¡Joder! ¿No decías que es una zona segura? Sí, bueno, a ver, entre que coloco la valla y demás Pues tampoco puedo asegurarnos mucho ¿Estás puesta a poner la valla antes de limpiarlo de zombies? ¡Sí, hombre! ¡Faltaría! ¿Qué hacemos? ¿Cocha? Pues sí, ¿no? ¡Joder, chaval! ¡Pues me pido detrás! ¡Oh, qué buena! ¡Qué máquina, ¿no? Sujeta eso ¿Qué ha pasado? ¿Ha apagado la moto? Pues vaya, héroe ¡Arranca, arranca! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¡Sí, que lo haga! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Joder! ¿Dónde va? Sí A ver ¿Qué hacemos? ¿Lo atropello? Hombre, no creo que quiera destrozarte el coche, ¿no? A ver A ver Míralo como corre Puta, pero ¿Qué hago? ¡Súbete! ¿Eso? ¡Súbete! ¡Súbete al coche! ¡Súbete! ¡Pero rodéalo y súbete! ¡Pero por la puerta, gilipollas! ¿Pero qué haces? ¡Madre mía! ¡Pero qué haces! ¡Por la puerta! ¡Por la puerta! ¡Se ha jodido el retro! ¡Madre mía, te ha reventado el cristal! ¡Cuidado que volcamos! ¡Sube, corre, corre! ¡Pero tú no sabes abrir la puerta! ¡Pero hijo mío, abre la puerta! ¡Me lo hemos metido por el puto campo! Oye, mi castillo ahora, ¿qué? Da igual ¿Qué ha pasado? ¿Te has liado? Eh, posiste nuestro tronillo a la rueda, ¿verdad? ¿Qué hago en la puta la rueda, tío? ¡Mírala! ¡Mírala! Está el zombie, está el zombie, sube ¿Para esto te salvo? Sí, va a venir el zombie, ¿qué hacemos? Coño, si tú eres el que me ayuda en Mallorca Siempre en todas Gracias por salvarme Bueno, si al final somos toda una familia Me ha roto el cristal, tío Eh, chicos, está aquí el zombie ¡Ostras! Eh, se le ve simpática Dale un beso, ¿tú? ¿Qué hacemos? Sí, claro Sujeta la puerta Pone el seguro, pone el seguro de la puerta El seguro de la puerta ¿Pero qué te crees? ¿Que va a abrir esto la puerta? Yo qué sé Como en la película Están evolucionando, así que Se puede llevar ahí toda la tarde, ¿eh? ¿Qué hacemos, tío? Yo me sé chistes Eh, a ver ¿Tu moto? Me he quedado sin gasolina Ya voy a volver a por ella A ver ¿Gasolina 95? De Esther 95 Podemos ¿Qué hago en la puta? Vete, bicho Dame una camiseta o algo Para tapar aquí A lo mejor si se metes en la boca no muerde Que a lo mejor si tapamos Y no nos ve Se va No creo A ver Lo puedes enganchar Creo que lo puedes enganchar ahí Súbelo, súbelo A ver Recapitulemos Tenemos que ir a por la rueda Uno despista a la zombie Y los otros dos cambiamos la rueda Pero el gato está allí Ah, has dejado el gato allí también Pues a peso Y la rueda de repuesto Joder, chaval Se va a hacer de noche Podemos esperar a que salga de noche Y a lo mejor con la oscuridad no nos ve A ver Ideas Hay que estar loco No, ya Mi castillo tiene vallas Vamos a tu castillo ¿Tienes comida y cosas? Sí, tenía comida Refrescos Pero claro Hay que correr para allá Tu castillo Tío, eres la primera persona que conozco Que tiene un castillo Lo sé Siempre quise uno ¿Tenéis comida o algo? Porque esta parece que... No sé a ver Parece que nos queda un rato aquí, ¿no? A mí me preocupa la moto Agua No, tu moto no se la va a llevar nadie Si la despistamos Y tú vas a por la moto ¿Y con qué la arranco? No has dicho que te has quedado sin gasolina Este coche es 95 ¿Y cómo se lo sacamos? Con un tubo Si no tenemos ni tiempo para la rueda ¿Tienes un tubo para sacar gasolina? No, no tengo nada Y es que tampoco cabemos las tres en la moto Obviamente no A lo mejor sí Nos apretamos un poco De otra más que te libro Y me vas a deber ya muchas Nos vemos dentro de poco ¿Qué vas a deber? ¿Qué vas a deber? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué más héroes? ¡Qué cojo de puta! Este tío está malo Madre mía Es un valiente Está colado El lado bueno es que podemos ir a por el gato Sí, bueno Bueno Vamos, ¿no? Allá va Bob Bueno, vamos a por el gato ¿Vamos? Sí, ¿sabes si habrá más zombies? Ya he dicho que en la zona estaba segura y había uno Si no lo repito más, a lo mejor no hay más Eres un poco gafé, ¿no? Sí Me has dicho que tenías comida, ¿no? Sí, refresco y esas cosas Ostras, ¿has traído la llave inglesa? No Estaba allí